Considerada una de las mujeres más sexys del Ecuador, Carla Sala, aunque ya supera los 40, ha recibido una propuesta de posar completamente desnuda en una revista para caballeros. Yo les agradezco a las personas que me llamaron para que sea portada de revista masculina. ¿Pero cómo quieren la portada? La portada la quieren sin ropa, o sea, es decir, desnuda totalmente. Primero llamaron a mi escuela de danza, hablaron con mi secretaria, mi secretaria no es mi número personal, pero bueno, se lo dieron y uno de los ejecutivos principales me llamó y me dijo, ¿sabes que Carla tenemos esta propuesta? Me empezaron a explicar cómo era. Sin ropa. Sin ropa totalmente, sí, sin ropa. Es llamativo en el sentido porque a mí me gusta mucho lo que es la fotografía, los colores, las luces, pero sin ropa totalmente. Casi me muero. Digo, no, yo solita me veo sin ropa frente al espejo. Yo cuando tenía 25 años, cuando representé al Ecuador en el Hawaiian Tropic, yo tuve una propuesta. Dentro de las 80 candidatas que éramos del Hawaiian Tropic Internacional, se vi la propuesta, nueve chicas más y yo, para que hagamos, para que hiciéramos la prueba para Playboy americano. Es una prueba donde tenías que, obviamente, una escenografía maravillosa, salir desnuda y hacer ciertas cosas un poco más sugestivas. Aunque Playboy tiene fotos espectaculares, pero no quise, entonces no lo acepté. Y menos ahora, yo tengo 47 años, voy para los 48, han pasado, pues, obviamente, ya más de 20 años. Entonces, no, no, no es lo que yo quisiera, no, no lo veo mal. Las mujeres que lo, que lo hacen, me parecen que son espectaculares, este, son muy bien cuidadas. La revista es extraordinaria, pero en realidad, este, no, no lo voy a aceptar. Para de boca en boca, Miguel Cedeño.